El Tribunal Supremo de Elecciones Votante Informado CR es una aplicación para dispositivos móviles de libre acceso y descarga gratuita para teléfonos inteligentes y tabletas. La aplicación contendrá las secciones de mi lugar de votación, candidatos, fechas importantes, preguntas frecuentes, denuncias y resultados. Se realizó mediante un esfuerzo conjunto en el cual participó el Instituto Tecnológico de Costa Rica a través de su Centro de Investigaciones en Computación y la Escuela de Ingeniería en Diseño Industrial y el personal de Ingeniería de Software del Tribunal Supremo de Elecciones. Por otra parte, el sitio www.tse.go.cr incluyó información electoral traducida a idiomas indígenas, así como en la lengua de señas costarricense, lesco, para facilidad de las poblaciones que lo requieren. En el caso de la población indígena de Costa Rica, la información se escuchará en cinco idiomas diferentes, bribri, brunca, cabecar, malecujayca y ngave. Infografía de esta naturaleza en nuestra página web con la idea de que puedan tener la información no solo accesible, sino de una manera que cualquier ciudadano o ciudadana pueda tener el voto informado y un voto inteligente. Por último, el simulador para calcular deuda política permitirá a los partidos y a cualquier interesado estimar el monto máximo que podrían percibir por concepto del aporte estatal una vez finalizado el proceso electoral de 2018. Sin duda alguna es valiosa su utilización en el proceso de planificación financiera de los partidos políticos, además aporta elementos de valía para la toma de decisiones de otros actores del proceso, tales como adquirentes de certificados de sesión, proveedores, la misma prensa, entidades financieras y ciudadanía en general. Para las elecciones presidenciales y legislativas a celebrarse el 4 de febrero de 2018 en Costa Rica, el monto total destinado para la contribución del Estado es de casi 45 millones de dólares. Bueno y precisamente a un mes de los comicios en Costa Rica, conversamos con el analista político Claudio Alpizar sobre el panorama para este proceso electoral. Gracias por acompañarnos señor Alpizar, bienvenido. Es un gusto y primero un fuerte abrazo para todo el personal del canal y especialmente para toda la audiencia de 2018, de un feliz 2018 para todos. Así es, muchas gracias, también feliz año para usted y como dice para todos los centroamericanos que nos están viendo en estos momentos y la gente de Costa Rica también en expectativa ya a un mes de las elecciones presidenciales en su país. Este último mes es decisivo entonces para los 12 hombres y una sola mujer que buscan llegar a la presidencia de la República en Costa Rica. ¿En qué aspectos se deben concentrar estos aspirantes ya en la recta final? Creo que lo primero que tienen que hacer es levantar un poquito el ánimo de la gente para la participación. La campaña ha estado como está el clima ahorita en Costa Rica, muy fría. Y no hay la menor duda que a un mes con un 55 o 60%, dependiendo de las encuestas, de gente que no sabe si va a ir a votar o que no tienen candidato, creo que los 13 candidatos tienen una gran tarea por delante de ver cómo generan mayores expectativas, cómo generan mayor empatía con el ciudadano y cómo lo llevan a las urnas en una competencia que al día de hoy, pues creo que prácticamente tiene visos de segunda ronda electoral para el primer domingo de abril de no ser que salga alguien con el 40% en febrero. Fíjese que eso es lo que dicen hasta ahora según los resultados de algunas encuestas, Costa Rica iría a segunda ronda de elecciones según las encuestas que presentaron en el 2017, porque ni siquiera los candidatos llegan a el 40% que dice la ley, que dejaría a los otros fuera de una segunda ronda. Es importante tal vez para los compatriotas, para la región, para toda Centroamérica, saber que en Costa Rica se elige el presidente con el 40% de los votos emitidos. El padrón electoral nuestro es de 3.300.000 y un poquito más de costarricenses. El abstencionismo han dado entre un 30 y un 35% del año 98 en adelante. Eso quiere decir que aproximadamente, si se mantienen los números, votarán 2.200.000 costarricenses, lo cual obliga al candidato ganador en primera ronda a tener 850.000 más o menos votantes. Cifra que hoy a todas luces es distante para cualquiera de ellos y nos muestra a un candidato que se ha despegado del pelotón, como dirían en ciclismo, que es Juan Diego Castro, que pareciera que está pronto a confirmar, por lo menos en las encuestas, su paso a la segunda ronda. Después vienen dos candidatos metiendo presión fuerte para llegar y clasificarse a esa segunda ronda, que son Antonio Álvarez de Santi, del Partido de Liberación Nacional, y Rodolfo Pisa, del Partido de Unidad Social Cristiana. Y no desecharía a dos candidatos que han mostrado algún crecimiento, como en el caso del doctor Rodolfo Hernández, del Partido Republicano, o el candidato Carlos Alvarado, del Partido Oficialista, que históricamente el partido ha demostrado, del Partido de Acción Ciudadana, un crecimiento siempre en estas épocas. Sin embargo, la duda queda que por primera vez va a la campaña como Partido Oficialista y quién sabe si ese comportamiento electoral que tuvo en el pasado se repita. Los demás candidatos, si acaso llegan a alegrar la elección, pero prácticamente podríamos decir que son animadores de un proceso electoral, son más que verdaderos competidores en esta elección para pasar a la segunda ronda en abril de este año. ¿Se puede hablar de que existe una sorpresa con el repunte en los últimos días, como usted decía, de uno de los candidatos? Sí, en el caso de Juan Diego Castro, del Partido de Integración, llama la atención que empezó desde su arranque en un crecimiento constante, que ahora lo tiene en el primer lugar. Hace algunos meses, para información de todos los centroamericanos, la gran pregunta que se hacían cuando arrancó la elección los costarricenses era quién se iba a enfrentar al Partido de Liberación Nacional, que es el partido más antiguo de Costa Rica y el segundo más antiguo de América Latina, partido de tendencia socialdemócrata. ¿Quién se iba a enfrentar a Antonio Álvarez de Sánchez del Partido de Liberación Nacional? Pero los últimos resultados de las últimas semanas y el crecimiento de Juan Diego Castro del Partido de Integración Nacional ha cambiado la pregunta, y la pregunta ahora es quién se va a enfrentar a Juan Diego Castro, que es visto como un outsider, sin serlo, porque ha estado en el gobierno de José María Figueres, allá en el 94, 98 participó como ministro, pero es visto como un crítico del status quo, como un hombre anticorrupción, y sobre todo con un discurso muy de choque contra la clase política tradicional, y estamos ante un electorado bastante bravo, el electorado con lo que ha pasado con los partidos tradicionales, y sobre todo cuando le apostó al Partido de Acción Ciudadana como la posibilidad de un cambio, y resultó ser una receta muy similar a los partidos anteriores. Señor Alpizar, fíjese que el próximo presidente en Costa Rica va a heredar una serie de problemas, como por ejemplo el déficit fiscal, y también todo el rezago de lo que queda del caso del cementazo, un caso de corrupción en su país. ¿Cómo ve usted que puedan enfrentar estos candidatos que posiblemente llevan la delantera, este futuro, el futuro presidencial en Costa Rica? Bueno, el caso del cementazo, que para orientación de los oyentes centroamericanos, está enfocado en la utilización de la institucionalidad para facilitarle a un empresario en cemento el adquirir no solamente un crédito que superó en la banca estatal más de los 50 millones de dólares, sino también cambios en la estructura y en las leyes para la importación. Es un ejemplo de esa corrupción que se da en América Latina, que de todas formas no es nada novedoso, y es posible que en Costa Rica hayan otros casos similares, sin embargo en este momento tal vez el impacto más grande es que se da en un gobierno de Luis Guillermo Solís, del Partido de Acción Ciudadana, que levantó la bandera anticorrupción y terminó siendo, como decía antes, un partido más de ese intrínculis que permite a los diferentes actores aprovecharse del poder para beneficio propio. Creo que el tema, entonces creo que en ese caso sí afecta a la elección, pero ya es desgraciadamente un tema repetitivo y que acostumbra a los costarricenses a que la clase política es corrupta desgraciadamente, porque en beneficio de la democracia es una percepción muy, muy negativa y muy problemática. En cambio en el caso del tema del déficit fiscal sí me parece que es un tema con el cual tendrá que luchar enormemente quien entre a gobernar el país, puesto que se estima que nuestro déficit fiscal va a dar alrededor de los seis puntos en el cierre del año pasado, hay que ver los datos oficiales, y en crecimiento, con grandes dificultades de promoción de ese crecimiento y con grandes dificultades también en el tema de los recursos frescos para poder no solamente reactivar las acciones del Poder Ejecutivo, sino inclusive el pago de planilla de nuestra institucionalidad. Entonces ese marco de referencia sí es el marco más difícil que va a tener junto con la poca credibilidad el próximo presidente de la República en su ejercicio de gobierno. Bueno, muchas gracias, señor Alpizar. A usted la gracias, muy amable. Vamos a estar bien pendientes también de información y esperamos tenerlo acá en nuestro estudio en el Centro Internacional de Noticias para hablar un poco más sobre este tema. Claudio Alpizar, analista político internacional desde Costa Rica. Con esta información volvemos en breve.